¿Te has preguntado alguna vez cuál es la importancia de no quedarte quieto? Bienvenidos a una volumen extraño Si en algún momento te encuentras ante la oportunidad de estar mentalmente en un espacio como este En la nada de las ideas, en la nada de la motivación y en la nada de la creatividad Ten presente que aunque estés ultra bloqueado y no sepas por dónde avanzar Justo en ese instante te recomiendo una actividad, una herramienta Que yo siento que me ha funcionado para todo en la vida Y es no dejar de avanzar, no quedarte quieto y jamás estancarte por dejar de mover Yo sé que para tomar cualquier decisión nueva siempre aparecen un montón de dudas Dudas que no nos dejan comenzar un nuevo proyecto Dudas que nos terminan dando un montón de miedos, circunstancias terribles Y mostrándonos unos caminos que nos hacen pensar bastante cada decisión que tomemos Pero la cultura del seguir adelante sin dejar de moverte es clara todo eso Porque te vas a eliminar el problema de esperar a que todas las condiciones estén perfectas para comenzar algo Porque te vas a eliminar cientos de pasos mentales por solo ir tomando acción Y más que nada porque al ir avanzando te vas a ir dando cuenta en lo que te vas equivocando Y eso no está para nada mal Porque ya con la experiencia vivida, con la lección aprendida a través del hacer, del equivocarte y el aprender Podrás tomar quizás una pequeña pausa pero sobre todo la conciencia y la sabiduría Para decidir mejor, para escoger mejor, para hacer mejor No sabes cuántas ideas fracasan en la cabeza de muchísimas personas Por ni siquiera tener la valentía de empezar a hacer algo Son más los sueños, los talentos, las luces y los planes de vida que se apagan en la cabeza de muchas personas Por esperar el momento que nunca llega Y a lo que te invito hoy es que si tus sueños, tus ganas y tu motivación es más grande Que cualquier obstáculo que se presente en tu cabeza No te irritas y lo dejes a un lado por no saber que va a pasar Más bien coge la fuerza y atrévete rebeldemente a empezar a hacer A empezar a intentarlo, a empezar a probarlo Y equivócate, hazlo mal y vuelve a hacerlo Porque con solo esa experiencia ya estás avanzando Y nunca dejar de moverte como lo hacemos en una bicicleta Siempre, siempre, siempre pedaleando Porque es la única forma de seguir avanzando Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendona Buchaybe Y como cada lunes por la motivación y la constancia correcta De seguir haciendo un video para mí Que yo comparto para ti Es que hemos logrado que este movimiento de Lunes Naranja Tenga un sentido y un propósito para toda una comunidad Te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado Y qué placer y qué honor siempre ha sido tenerte en una boluda naranja